Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora para cerrar, Elías, el vecino Leonardo Hernández desde la residencia Monseñor Chacón en el Estado de Mérida y se fueron rebotados en el banco por no tener el acta registrado. Te preguntan, Elías, ¿cuál es la forma correcta? Sí, desde la cuenta de correo de Leonardo nos escribió Marcolina Rojas. Marcolina es la presidenta de esa Junta de Condominio. Allí tenemos el Estado de Mérida en el mapa. Juan Eleazar, ayer tuve una larga conversación con la señora Marcolina, fue muy grato. Ya la gente de la entidad bancaria se ha comunicado con ella. Gracias, Juan Eleazar, porque ha sido gracias a la presencia aquí en El Solidario que la entidad bancaria se le hizo un llamado, ya se han comunicado con ella y esto está en vías de solucionarse. El resumen es que la ley de registro y notaría que tenemos allí en pantalla, los artículos, creo que es el 74, 75 y el numeral 14. Allí queda clarísimo que todos los procesos relacionados, relativos a un condominio, se llevan adelante en la notaría, no en el registro. Así que tiene la razón la comunidad organizada, la señora Marcolina, y en este momento había una confusión en algunas entidades bancarias y me extraña mucho que la confusión también esté en los registros de ese Estado porque se supone que los funcionarios deberían tener muy claro cuáles son los límites legales para su actuación. Esto debe corregirse y en cualquier lugar de Venezuela, si a usted le dicen que para renovar la firma usted tiene que ir al registro, use este video, use estos argumentos o se comunica directamente con nosotros porque no es legal. Y además están cobrando, Juan Eleazar, hasta 200 dólares por registrar un acta de una reunión de una asamblea de copropietarios. No hay derecho. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntame, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!